El Madrid toca muy lento atrás. ¡Ahí va el bicho! ¡Ahí va el bicho! ¡El bicho dentro del área caracolea! ¡El bicho le va a pegar! ¡Chuta el bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Acabó! ¡Y gol! ¡Del animal! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del que no marca afuera! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del que no mete goles en los partidos importantes! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Del que hay que vender! ¡Gol, gol, gol! ¡De un animal que no tiene, no tiene réplica! ¡Marca el bicho! ¡Marca Cristiano! ¡Marca el animal! ¡Marca el depredador! ¡Marca el señor Ronaldo! ¡Roma 0! ¡Real Madrid 1! ¡Gol, gol! ¡Gol! Gracias por ver el video